Y a su nombre, que se oiga las aplausas por el Señor, hermanas Diga gloria a Dios y gózate la presencia del Señor Alegría Si no sabe, canta conmigo Mi Dios, te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo, te alabamos Hay alegría, en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo, te alabamos Hay alegría, en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Y a su nombre, eso es Diga gloria a Dios, que se oiga, diga gloria a Dios Vamos cantamos, mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te adoro, te alabaré Y a sus hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo, te alabamos Hay alegría, en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Por los hermanos, hoy te adoro, te alabaré Hay alegría, en esta fiesta, tú eres grande, eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Y a su nombre, hermana, diga gloria a Dios Y a su nombre, hermana, diga gloria a Dios Alegría Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Madre Gloria a Dios Y a esas palmas para Cristo